Aquí estamos en el inicio al ascenso hacia la cumbre. Esta es parte de la brecha, está empedrada, que nos conduce a nuestro destino. Puedes apreciar la vegetación, ahorita estamos en tiempo de lluvia, pero normalmente siempre está así. Aquí estamos ya casi llegando a nuestro destino. Te voy a mostrar esta preciosa toma para que veas lo alto que estamos. Allá al fondo podemos apreciar la bella ciudad de Colima. Aquí estamos ya en la parte más alta de la cumbre. Aquí te estoy mostrando una toma de lo que es la ciudad de Colima. Allá al fondo están los volcanes, pero bueno, ahorita lo están tapando unas nubes. Te voy a mostrar una toma abierta de todos los alrededores. Estas son las antenas repetidoras de unos canales de televisión. Son las que envían la señal hasta la ciudad de Colima. Te voy a mostrar otra toma del lado contrario a la ciudad de Colima. Allá abajo se aprecian unos poblados. También se ve la carretera que nos condujo hasta acá. Y también se puede apreciar el río El Salado. Te dejo con esta preciosa toma. Aquí está la capilla que está en la parte más alta. Aquí hay un mirador de donde yo estoy tomando este video. Y te invito a que si tú vienes a Colima, visites este lugar. Es otro atractivo turístico con los que cuenta Colima. La distancia aproximada desde la ciudad a Colima son unos 15 kilómetros. Después se desprende una brecha empedrada que son como unos 5 kilómetros aproximadamente. Te invito a que si te gustó este video lo compartas con tus amigos y familiares. Y de esta manera vas a ayudarnos a que sigamos subiendo más videos de este tipo. Puedes suscribirte también en mi página, en mi canal, donde podrás encontrar más videos. Espero y los disfrutes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!